Hola chicas, saludos a todas y bienvenidas a mi canal Vicer Girls Nuevo año, nuevas oportunidades, nuevas metas y nuevos vídeos para ustedes Y es que aunque al final del año pensé un poquito en si hacía o no vídeos para ustedes Nuevamente decidí darle un try a este último vídeo que me lo pidieron hace mucho tiempo Sin embargo no lo había probado, es por eso que comenzó este vídeo ya Como vean el título del vídeo de hoy es sobre las aguas micelares ¿Qué son? ¿Y para qué funcionan? Y claro está mi reseña 100% sincera de tres que he estado probando Hace como un año me habían pedido información y me habían dicho que dieran mis recomendaciones o mis reseñas sobre aguas micelares Sin embargo yo no había probado ninguna de ellas porque entendía que el agua micelares es un invento más De las marcas de belleza para nosotras seguir gastando y comprando Sin embargo cuando me tocó ir a buscar cremas limpiadoras o cremas desmaquillantes Empezó a darme cuenta que no era tan fácil conseguirlas Así que ya les estaban retirando del mercado para dar paso a lo que son las aguas micelares Y entonces cuando vi una de ellas en clearance O sea en liquidación dije este es el mejor momento Para entonces yo darle paso a las aguas micelares Vamos por el primer punto ¿Qué son las aguas micelares? Pues básicamente gogleando encontré que las aguas micelares son de los años 1903 por ahí Usualmente empezaron a utilizar las francesas Ya que era un tipo de agua mucho más accesible que el agua del grifo Para que ustedes vean Y era un tipo de agua que se dice micelar Porque utiliza micelares o micelas algo like that Y lo que hace prácticamente es ayudar a retirar todas las impurezas de tu rostro Mientras da una pequeña hidratación sin tener que utilizar agua Y les comparto que yo he utilizado tres marcas Así que vamos a ver cada una de ellas, sus precios y mi reseña 100% sincera La primera de ellas es de la marca Simple Esta fue la que conseguí en clearance en Wall Rinse Creo que me costó como 4 dólares y prácticamente cuestan como 7 a 8 Esta dice que es un agua que limpia, remueve maquillaje e hidrata tu piel Usualmente todas hacen lo mismo Esta también dice que no tiene perfumes artificiales No tiene químicos abrasivos Y como la marca, Simple Es de 6.7 onzas, cuesta alrededor de 7 a 8 dólares Me duró como unos 3 meses puedo decirle Es bien poquito lo que uno utiliza Y en este caso, esta específicamente dice que es una mezcla perfecta De multivitaminas con ingredientes que tu piel le van a gustar Y limpiadores suaves que ayudan a limpiar la piel mientras remueven el maquillaje Dejando una piel que se siente limpia e hidratada Básicamente, esto tú aplicas un poquito en tu toallita desmaquillante En cualquier cosa que utilices para desmaquillar Por favor, utiliza toallitas desmaquillantes que sean reusables, please Para que ayudemos un poco la mente De mi parte, esta me gustó muchísimo Le puedo dar del 1 al 10 Un 10 específicamente Claro, esta es el precio del que a veces no es tan fácil para mí Sin embargo, esto es lo que cuestan más o menos Las aguas micelares Me gustó el olor, era un olor suave Y esto no deja grasita Hay aguas micelares, que lo van a ver más adelante Que te deja como la piel suave Sin embargo, un poco más grasita Esta muestra me ayudaba a desmaquillarme No me dejaba la piel grasosa Sí se sentía hidratada Olor muy rico No me causaba brotes Este brote es de ahora Así que definitivamente la volveré a comprar Siempre esperando los especiales Definitivamente La segunda que compré fue de la marca L'Oreal Y esta es Dice un Complete Cleanser Que remue el maquillaje hasta el que es a prueba de agua Limpia y purifica Dice que purifica intensamente para todo tipo de piel Y esta te ayuda para Ojos y labios Esta dice que no tienes que rub in O sea, que no tienes como que Mucho Y no tienes que lavarla Rinse Hay otras aguas micelares Que no solamente es el agua micelares Sino que luego debes aplicar una limpiadora Aunque en mi caso yo siempre utilizaba la limpiadora Para terminar el proceso Esta te dice que no tienes que hacerlo Y también dice aquí Que es buena para piel sensitiva Porque es libre de aceites, jabones, alcohol Y dermatológicamente, proba Y las instrucciones son prácticamente las mismas La única diferencia de esta con otras Es que dice que esta Es oftalmógicamente probado Eso quiere decir que las chicas que como yo Utilizamos lentes de contacto Se supone que no tengamos problemas con esto Al igual es un producto no comedogénico No comedogénico significa que no tapa los poros ¿Cuál es mi reseña? Este del 1 al 10 le voy a dar un 8 El precio es alrededor de 8 o 9 dólares También lo compré en especial Entiendo que por las 13 onzas es un buen precio Me gustó mucho La fórmula sí funciona para remover Productos waterproof y productos regulares Solo tuvo problemas un poquito en esta parte de los ojos Que sí, cuando me caía como que en el ojito Me dolía un poquito O sea, que no es como que tan Ostalmógicamente probado Adicional, te deja un poquito de grasita En comparación con la anterior Si sientes un poquito de grasita en la piel Y es por eso que yo Luego utilizaba la limpiadora Para terminar el trabajo Sin embargo, un 8 Y por último estaré compartiendo con ustedes La que actualmente estoy utilizando Y es de la marca Garnier Y esta es nueva Para las que vimos en Puerto Rico Es bastante nueva Y esta es la Garnier Skin Active Nizelar Cleansing Water Con vitamina C Esta es todo en uno Plus Brightening O sea, para iluminar la piel Lee que remove el maquillaje Limpia y da ese glow adicional Que tanto a nosotras nos gusta El empaque indica que no tiene alcohol Ni fragancia, ni aceites Dermatológicamente probado Para la piel hasta la sensitiva Y es para labios, ojos y rostro Al igual que la anterior Dice que no tienes que rings O sea, no tienes que utilizar algo más Para tú poder retirar Las impurezas que te pueden quedar De este producto Como otros productos de Garnier Este es una fórmula vegana Optalmológicamente probado Y su botella es reciclable Además de que es un producto No comedogénico Lo que significa Que tú puedes utilizarlo Y no te tapa los poros En mi caso les puedo decir Que estoy utilizándolo Llevo ya como dos meses Utilizándolo Y esta a diferencia de las demás Cuando le doy Hacer así No sé si se pueda Pueden ver Que hace como que Una lavacita Y este producto Básicamente lo mismo Que los demás De mí Te puedo decir Que del 1 al 10 Le puedo dar un 10 Es un producto Que me retira totalmente El maquillaje No me deja la piel grasosa Como el anterior Me deja la piel Un poquito Pienso que normal No he visto la diferencia En cuanto al bright pink O sea que tú sientas Que es el glow adicional Yo pienso que eso es más Más para que tú Compres el producto Sin embargo De los tres que he probado Este es el que más me ha gustado Cuesta alrededor de unos 8 dólares Este es de 13.5 onzas Lo mismo Consígula en especial Y sales mucho mejor Sin embargo De los tres Este es el que más me ha gustado Garnier es una marca Que a mí me encanta Para el rostro Definitivamente Bueno chicas Ya ustedes saben Las tres aguas micelares Que he probado Lo que son cada una de ellas Y mi reseña 100% sincera Ahora me gustaría Que tú en los comentarios Me hicieras saber Qué aguas micelares Has probado Si te gustaron No te gustaron Etcétera Etcétera Y como ustedes Siempre les comparto No olviden suscribirse A mi canal Darle like a este video Y seguirme a través De todas mis plataformas sociales Así que Hasta la próxima Bye chicas 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 Bye chicas